Recuerdo cuando muchacho en aquellos días Mi mamá era papá y mamá y había que ver Que nunca faltaba el pan cuando yo comía Y ella tal vez quedaba sin qué comer Por todos los sacrificios que hizo mi mamá Por todas las amarguras del corazón Por eso mi vieja santa es primera dama Por eso es primera dama de la nación Mi mamá es primera dama, lo digo de corazón Mi mamá es primera dama, primera dama de la nación Mi vieja nunca se queja, aunque sangre el corazón Por eso mi mamá es primera dama de la nación ¡Viva las madres de Nicaragua! ¡Viva las madres de Nicaragua! ¡Viva las madres de Nicaragua! Mi mamá es primera dama de la nación Mi mamá es primera dama de la nación Mi mamá es primera dama de la nación La vida le ha regalado ese escalafón Mi mamá es primera dama de la nación Mi mamá, mi vieja gorda, cuanto la quiero Por eso le doy sincero mi corazón Yo soy culpable de todos sus sufrimientos Soy dueño de sus arrugas y de sus ganas Ahora estoy orgulloso de ser el hijo El hijo de esta viejita primera dama Mi mamá es primera dama Lo digo de corazón Mi mamá es primera dama Primera dama de la nación Mi vieja nunca se queja Aunque sangre el corazón Por eso mi mamá es dama Primera dama de la nación Primera dama de la nación Cuéntenos aplausos a la vez Nuevamente le brindamos un fuerte aplauso